La Fiebre Mundialista 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 intentó la política y en la década de los 90 del siglo pasado fue vicepresidenta de la fundación buenas ondas de piero que celebraba actos culturales y benéficos con la participación de artistas nacionales y extranjeros y por su vieja amistad con rodolfo terraño titular de la ucr se postuló para la intendencia de la matanza por la alianza en el año 1995 ocasión en que festejó prematuramente el triunfo aunque el recuerdo de votos posterior le dio el triunfo a otro candidato cumplió varias funciones durante el gobierno radical en las que tuvo poderosas iniciativas sociales creo escuelas de fútbol un campeonato intervillas y radios comunitarias hasta que en 2007 llegó a la diputación bonaerense por una lista que apoyaba a mauricio macri estuvo involucrada en la política al ser candidata a la intendencia del partido de la matanza en 1999 en representación de la alianza mientras que entre 2007 y 2011 ejerció como diputada nacional por la provincia de buenos aires representando a la alianza unión pro esa ligazón con el empresario político que fue jefe de gobierno porteño y presidente la llevó en agosto de 2019 hasta la casa rosada donde macri la recibió en una audiencia el encuentro fue el prólogo del inminente regreso de la conductora a la tv después de 18 años con el ciclo memorias desordenadas suerte de auto homenaje televisado que los sábados a las 21 horas se emitió por canal 7 y que condujo junto a su sobrina cari araujo casi un año antes en noviembre de 2018 y en el marco de la entrega de los premios martín fierro de radio pinky también había sido tributada durante la ceremonia pinky fue también actriz en televisión teatro y cine la caída en 1959 del gran realizador leopoldo torre nilson el demonio en la sangre en 1964 y ritmo amor y juventud de 1966 fue productora teatral hizo presentaciones deportivas desde las vegas y tuvo una alucinante colección de martín fierro y otros premios en décadas de gloria que contrastaron mucho con sus últimos años de soledad y tristeza esta semana desapareció físicamente esta mujer pinky para quien estuvimos la suerte de poder conocerla de poder verla a través de la televisión o escucharla a través de la radio una mujer que marcó un estilo dentro de la radio televisión argentina se fue tristemente este 8 de diciembre opacada repito por todos los sucesos del mundial los las diatribas posteriores a la condena a la señora cristina fernández de kirchner y no merecía de verdad que sea tan fácilmente olvidada hizo mucho por muchas otras mujeres marcó un camino dentro de la televisión y dentro de la radio que muchas otras después pudieron continuar se fue pinky la voz que nos acompañó durante tantos años a través de la radio y a través de la televisión nuestro homenaje